Además, cancelan un concierto de cantante cubana aquí en Miami. Irene Díaz nos tiene lo último de este caso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La presentación que tenía prevista Jaila en la Sala Estudio 60 para este jueves ya no va a realizarse, sin embargo, las protestas en su contra siguen en pie. Las presiones de la Alcaldía de Miami han llevado a la cancelación del concierto de Jaila, según recoge el portal Cibercuba. Desde que el artista inició su nueva gira por Estados Unidos, la comunidad cubana en este país se ha movilizado en distintos puntos para boicotear sus presentaciones. Primero se canceló su concierto de Las Vegas. El lunes el alcalde de Miami la declaraba simbólicamente persona non grata y hoy se confirmaba que tampoco actuará en Miami. El apoyo público que siempre ha mostrado Jaila hacia el régimen de la isla y hacia su líder ya fallecido Fidel Castro han generado un gran rechazo hacia su persona por parte del exilio cubano. Sus actuaciones en Estados Unidos se consideran una provocación. Estos mismos exiliados han asegurado que a pesar de la cancelación mantienen su protesta contra el concierto de Jaila en Miami para este jueves en las inmediaciones de la sala Estudio 60 a las 8 de la noche.